Es hora de empezar Muy bien, aquí vamos ¡Cállate! ¡Vas a pagar! Gracias ¡Aquí voy! ¡Aquí vamos, percut! ¡Alew! ¡Alew! ¡Te venceré! ¡Estírate, estírate! ¡Estírate! ¡Estírate! ¡Regresa! ¡Soy inquebrantable! ¡Alew! ¡Mussatónuda musí burrique! ¡Por la justicia! ¡Wow! ¡Eso fue genial! ¡Ochi! ¡La mujer maravilla no es traza paz! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Punto ganador para el equipo azul Éxito La grandeza no es lo que tú crees ¿Continuar?